El Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental de la Corporación Autónoma de Nariño, Hernán Rivas, habló que los balances del día sin carro en materia de disminución de gases y ruido no son satisfactorios y que pese a que hubo disminución de carga automotor, las cifras solo disminuyeron en números menores. En relación específicamente a la evaluación que hicimos de este día sin carro, tenemos que decir que el balance en realidad no es muy alentador, teniendo en cuenta que la cantidad de material particulado menor a 10 micras se sigue conservando por debajo de la norma nacional, pero no se observa una reducción frente al día con carro y al día sin carro. De los cinco años de seguimiento al comportamiento de la carga automotor, este ha sido el de menor disminución. Sin embargo, la corporación realiza seguimiento constante de aplicación de la norma a motocicletas y vehículos particulares, además a vehículos de servicio público en su revisión técnico-mecánica y de gases. Sumado a los centros de diagnóstico automotor, también se le hace visitas periódicas para que puedan certificar con transparencia y objetividad. Frente a la regulación que hace la corporación a los transportes de servicio público, específicamente los buses, nosotros los controlamos en la aplicación de la norma a través de los CDAs, los CDAs son el instrumento regulatorio por excelencia el que determina la calidad técnico-mecánica. Según el funcionario, se desarrollaron operativos de tránsito en Ipiales y Túqueres para realizar control de la norma ambiental.